Jesús te llama, Jesús te llama amigo, no te vayas sin él, oh, venga Jesús, él te quiere ayudar, Jesús te quiere ayudar, no te vayas sin él, oh, venga Jesús te llama no te vayas sin él, avanza y corre, escapa por tu vida, mañana puede ser muy tarde, hoy es tu día de salvación, no dejen que Satanás te robe esa bendición, solamente Cristo puede libertar, solamente Cristo puede sanar, solamente Cristo puede levantar, solamente Cristo puede rescatar, solamente Cristo puede salvar, solamente Cristo puede libertar, solamente Cristo quiere transformar tu vida en todo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación. No te vayas aquí si quieres, mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación. Dios, no te vayas aquí si quieres, porque mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de salvación, amigo Jesús te llama, no dejes que Satanás te destruya más. Hoy es el día de salvación para tu vida, mañana puede ser muy tarde. A quemar el sello, cinco segundos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde, hoy es el día de salvación. Un aplauso al Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación. Gracias. 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 Gracias.